La vida de Tania Ruiz dio todo un giro luego de que se le viera junto a Enrique Peña Nieto en España, luego de que Angélica Rivera anunciara que se divorcia del expresidente, medios e internautas culpan a Tania de su separación. De acuerdo con Milenio, Tania Ruiz aclaró que ella no fue el motivo por el cual la expareja presidencial se divorció. En una entrevista realizada por Telemundo, la modelo negó tener una relación íntima con Enrique Peña Nieto y explicó que cuando fueron tomadas las imágenes difundidas, había más gente con ellos. Ahí mismo llegaba más gente y se tomaban fotos, llegaban más personas, es una foto normal, aseguró. Tania afirmó que las imágenes fueron sacadas de contexto. Fue una situación sin argumentos que difundieron muchos medios. Tania afirmó que las imágenes fueron sacadas de contexto. ¿Cómo esa foto llegó a tanto? Punto punto. Fue una situación sin argumentos que difundieron muchos medios. Al conocer que las fotos eran difundidas por varios medios de comunicación, su reacción fue positiva. Las vi y me rey, dijo. Además agradece que ganó seguidores en redes sociales y los comentarios positivos que le dejan sus nuevos fans. Yo estoy muy tranquila, en paz, aseguró al ser cuestionada acerca de cómo se siente tras los rumores que se desataron en torno a su relación con Enrique Peña. La modelo dijo que conoce poco al expresidente, incluso cuando lo conoció, fue de hola, mucho gusto y ya. Fue muy rápido y con mi mamá. Yo iba con mi mamá, narró Tania. A continuación la entrevista completa ¿Qué opinas respecto a sus declaraciones? An. ¡Suscríbete al canal!